¿Qué opciones tenemos para decir no en alemán y que nos hagan sentir que subimos un poco nuestra conversación de nivel? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crónicas Germánicas, soy Elisabeth y hoy os traigo 10 formas de decir que no en alemán, pero que dependiendo del contexto nos harán sonar más profesionales al hablarle el idioma. La primera y más básica es el mítico nein, pero he pensado que en Alemania me doy cuenta de que no se dice nein de pronto, así directamente y a la cara de alguien en general. Así que vamos allá con algunas más. Bueno, la primera la verdad es que también hay un diminutivo del propio nein, que es el ne. Ne es aún más coloquial siquiera, pero es también usado. Cuando alguien te pregunta algo y quieres decir que no directamente sin especificar nada más, puedes decir ne, o incluso negando mucho, si alguien te dice alguna pregunta y tú quieres negarlo rotundamente, le puedes soltar un ne, 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 y te comprenderá. Danke. Danke es una opción muy elegante para decir no. Por ejemplo, si alguien nos pregunta si queremos un poco de vino tinto, nos dirá A lo que nosotros, si preferimos el vino blanco, podremos responder danke, ich hatte lieber weißwein. De esta forma, estamos negando también que no queremos que haga esa acción, sino que haga otra, pero no estamos utilizando el no. De forma que, si tampoco queremos decir toda la frase, con un danke es suficiente. En general, si tú dices danke, no es solo dar las gracias, sino decir que no en alemán. Leida. En ocasiones también nos van a preguntar cosas que nosotros nos gustaría responder sí, pero porque tenemos otros planes, no podemos responder sí. Entonces diremos un no un poco más educadamente o mostrando nuestra lástima de no poder asistir a ese evento. Por ejemplo, si alguien nos preguntara ¿Comst du am Mittburg zum Kaffee und Kuchen zu Simone? Porque habéis quedado con unas amigas. Si nosotros tenemos otro plan, podremos responderle Es decir, que tenemos una reunión de padres en el mismo momento, pero que a nosotros en realidad nos apetecería ir. Por eso decimos leider y después explicamos el por qué no podemos ir. También puede ser que en aquel momento estemos enfermos justo ese mismo día y si están pidiéndonos que reconfirmemos que vamos a ir al café, nosotros también podemos soltar, bueno, soltar no, pero decir Un leider bin ich krank. Hay otra variante que es el schade. A lo mejor otro de nuestros amigos nos está proponiendo un buen plan, por ejemplo, ir al teatro y nos va a preguntar Ich gehe morgen Abend zum teater. ¿Kommst du auch mit? El problema es que nosotros tenemos que, por ejemplo, trabajar. Así que nosotros estaremos un poco apenados y le diremos Oh, wie schade. Morgen Abend muss ich arbeiten. Y ya que he utilizado el verbo muss, de obligación, ich muss, debo, hay otra muy divertida, sobre todo cuando buscamos una excusa que en realidad es un poco excusa barata, pero puede servir para disculparnos, que es el entschuldigung, Por ejemplo, imaginemos que nuestra suegra nos invita a café y entonces nosotros nos tenemos que buscar una excusa para no ir. Bueno, esto no os lo he explicado yo, ¿eh? No, os lo he explicado. ¿Kommst du heute nachmittag zum Kaffee und Kuchen? Ya veis que el tema del Kaffee und Kuchen a mí me mola bastante. Aquí es donde nosotros podemos decirle muy educadamente Entschuldigung, aber ich muss den Keller aufräumen. Porque tenemos que ordenar el trastero. Nur. Hay una que utilizamos también, sobre todo con los peques, cuando deben hacer algo y no les queremos decir no directamente porque necesitamos que antes hagan otra cosa. Imagina que tu hijo te pregunta Papi, ¿kann ich Fernsehen gucken? Porque ellos quieren ver la tele. Entonces tú, para ayudarte del hecho de que les vas a premiar con la tele y no han hecho sus deberes, puedes decirle Nur, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. En realidad, tú sabes que no los han hecho y después se lo vas a dejar ver. Pero así te ayudas del Nur y les das a entender que ahora todavía no lo pueden hacer y tienen que hacer primero los deberes. Y en última instancia, me gustaría nombrar aquellas expresiones que son un rotundo lo. Cuando nosotros queremos decir de ninguna de las maneras, ni en broma, ni hablar del peluquín. Estas expresiones se pueden encontrar también en alemán. Algunas de ellas son frases hechas como las que vimos, por ejemplo, en este vídeo y tenemos dos muy divertidas. Una es Das kommt nicht in die Tüte. Esto significa que esto no viene dentro de la bolsa. Esta simpática expresión es para decir un no rotundo en alemán. Y la otra es Das kommt nicht in Frage. De alguna forma es una manera de decir que no viene ni en la pregunta. Eso que acabas de preguntar es una cosa un poco absurda, pero es para decir simplemente que ni hablar. La última que aporto yo es De ninguna de las maneras y es Auf keinen Fall. Cuando decimos eso, realmente es imposible que suceda. Hanoi. Y esta es una expresión muy típica de mi tierra de Baden-Büttemberg como te conté aquí. Y es para decir también que lo que estás escuchando no te lo puedes creer. Hanoi. Y esto no es todo. Es todo por mi parte, pero recuerda que si tú conoces otra forma de decir que no distinta del nein en alemán o tienes alguna experiencia que quieres compartir que me encantará escucharla, puedes hacerlo a través de los comentarios. Así ampliamos estas formas educadas o más elegantes de decir no. Y te lo agradezco mucho, así que te digo muchas gracias por aportarla. No te olvides de suscribirte en el canal de Crónicas Germánicas aquí en YouTube para disfrutar de todos mis vídeos y nos vemos pronto en el próximo vídeo o también en el blog en crónicasgermánicas.com ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!